A partir del 5 de agosto comienza en el país el proceso de homologación de vehículos de motor, remolques y semiremolques, el cual contará con tres etapas. En la provincia de Santispíritu se encuentra lista la comisión que dirigirá el proceso según su cronograma previsto primeramente por la realización de un censo. En Santispíritu ¿cómo se haría este censo? Se realizaría del 9 al 14 de agosto en todos los municipios de nuestro territorio en las bases de ómnibus de transporte municipal. Excepto en Yahuajay, que en este caso por las características del municipio lo haríamos del 9 al 14, pero en tres localidades. En Mayajigua comenzaría el 9 y 10 en la base de ómnibus de Mayajigua. En Yahuajay, 11 y 12 en la base de carga de Yahuajay, porque Yahuajay no tiene base de ómnibus, y 13 y 14 en la base de ómnibus de Meneses. Este proceso de homologación se realizará por única vez en el país. Los vehículos deberán pasar la inspección en las plantas de revisión técnica automotor. Se va a realizar la revisión técnica de los vehículos inscritos que sufrieron modificaciones y que no pudieron realizar su conversión porque surgió la resolución 349. A partir del tercer mes, porque ya sería en octubre, comenzaría entonces la revisión técnica de los vehículos ensamblados con partes y piezas, y remolques y semisremolques. Ese sería lo llamado riquimbili. Directivos explican al medio de prensa los requisitos a presentar por los propietarios de los vehículos. Facturas de las partes y piezas que componen el vehículo, o en su defecto, una declaración jurada que acredite la legalidad de esta documentación, de estas partes y piezas. Que incluso esa declaración jurada pueden hacerla según establece la resolución, ante la Comisión Provincial que lo va a atender. Un segundo documento que deben presentar es la fotocopia de su carnet de identidad. Deben llevar además tres fotografías del vehículo, frontal, lateral y por la parte trasera. De acuerdo con la resolución 200.2021 del Ministerio de Transporte, se permite a cada propietario homologar un solo vehículo de motor ensamblado por partes y piezas. Taimí Rivero Blanco y Marco Cejas Becker, Noticiario en Marcha.